Estas son las notas del Rey Ali. Hola que tal, saludo cordialísimo en este martes, segundo día de la semana. Bienvenidos a mis notas del Rey Ali, como siempre entregándoles la mejor información a todos ustedes. Bueno, muchos se preguntarán por qué la producción discográfica del gran Martín Elías, que está pronta a salir, se va a titular Sin Límites, título que él había escogido mucho antes de ese fatídico accidente que no se esperaba. Y bueno, el cuento es el siguiente, Martín llama a Juanca Vega, su representante, le da los siguientes nombres, mire, Descarga de Alegría, el Rey de la Alegría, Sigo Siendo Yo, Cantar Sin Límites, Fuera de Serie y Sin Límites. Juanca, Juanca, apúntate estos nombres, hazte una encuesta con los tuyos, que yo con Dayana, el Pichón y otros de los míos vamos a hacer también una encuesta aquí. Y la que tenga mayores votos, ese va a ser el título. El mismo día por la noche, ¿qué pasa eso? Martín llama a Juanca y le dice, bueno Juanca, ¿cuál fue tu resultado? No, mira que Descarga de Alegría podría ser. Y le pregunta a Martín, ¿y por qué no Sin Límites? Y le ha dicho Juanca, Juanca, le ha dicho Juanca Martín. No, mira que ya es una producción que grabó Iván Villazón, hace ya rato, que se llamó Sin Límites, le ha contestado Martín. Sí, pero solo grabó Villazón, Villazón es Villazón, Martín Elías es Martín Elías. Ese va a ser el título de la producción Sin Límites. Y de hecho, me imagino que la Sony va a respetar esto y se espera pues ya el pronunciamiento de la Sony en próximos días. ¿Cuándo es exactamente el lanzamiento de esta producción? Se habla de que podría ser el 26 de mayo, es un viernes y es el cumpleaños, el natalicio del cacique Diomedes Díaz. Ahí está pues, las razones del por qué la nueva producción de discográfica del gran Martín Elías se va a llamar Sin Límites. Son mis notas del Real E en este martes. Bendiciones para todos. Esta es la estación del vallenato.